Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Cuídate Plus, soy Víctor Tellez y hoy os traigo otra propuesta más de entrenamiento para vuestro core. Y en este caso, como ya sabemos que el core no es una parte de tu cuerpo que trabaja de forma aislada, sino que está comprometida en todos los movimientos funcionales del cuerpo y luego más allá de los ejercicios funcionales, en los ejercicios específicos de los deportes, este en concreto te va a ayudar todo el espectro de fuerza en un plano tridimensional del movimiento. Y para ello vas a necesitar un landmine o lo que es lo mismo, una barra anclada a un punto fijo donde puedas mover la barra. Mira, yo tengo el landmine aquí, pero la barra, quiero enseñarte que si tú pones una colchoneta en la esquina de la pared o en una esquina con una columna, sin que dañes la pared, eso ya te sirve de landmine, fíjate, es un punto fijo donde la barra se puede mover. Yo voy a utilizar mi landmine, que no es más que un codo, donde entra la barra y ya esto es móvil, fijo en un punto. Entonces, ¿de qué trata el ejercicio? Pues tú vas a poner los pies en posición paralela, ligeramente más separada de la anchura de tus caderas y vas a trabajar con los brazos estirados. Fíjate, si te llevas la barra hacia el lado derecho, la pierna izquierda se levanta en el talón porque este pie supina y el otro prona. Entonces yo ahora con la espalda recta hago un pequeño impulso para mandarla al otro lado. Tenéis que dibujar círculos con la barra. Si la punta de la barra tuviera una luz, dibujaría un haz de un movimiento circular. Eso es lo que tienes que tener en cuenta a nivel de movimiento de la barra, pero desde la proyección de la fuerza que tú generas con los pies y con tu abdomen tiene que ser el de un movimiento cruzado donde tu espalda está recta todo el rato. Tu pelvis, además, va a girar sobre sus caderas en todo momento y va a haber todo el rato un movimiento de flexo-extensión. Si te fijas, además, las fibras de tu glúteo tienen una disposición perpendicular, por lo que cuando yo vengo a esta posición estoy estirando esas fibras del glúteo para que luego se contraigan en la dirección opuesta. El glúteo se coordina con la musculatura abdominal, este genera movimiento y la musculatura abdominal genera el antimovimiento. Por lo tanto, entre los dos propician la fuerza en ese espectro de movimiento tridimensional. Aplícalo en tus entrenamientos de core o en tus entrenamientos de potencia. Van a ser un estímulo espectacular para mejorar no solo tu rendimiento, sino también la salud de tu espalda. Y si tienes algún problema en tu espalda, en la zona lumbar, también tienes disponible en mi página web, en Víctor Tevez Coach, una guía gratuita con seis ejercicios para mejorar tus molestias de la espalda. Así que métete, échale un vistazo y cualquier cosa, pues estaré encantado de contestarte a través de mi perfil de Instagram. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Gracias.